Encuentra los ahorros más grandes del año durante nuestra venta del 4 de julio en Rogers & Rogers Chrysler Jeep Dodge Ram. Comenzamos nuestra celebración temprano para darte oportunidad de escogerte un gigantesco inventario y una selección de vehículos nuevos a los precios más bajos del año. Recibe hasta $5,250 en reembolsos, hasta $9,000 en descuentos y 0% por 72 meses. Celebra con los precios más bajos del año y grandes ahorros durante nuestra venta del 4 de julio en Rogers & Rogers Chrysler Jeep Dodge Ram. Justo en la esquina, justo en el precio. Gracias por ver el video.